Si está en sus planes viajar por unos días junto con su familia y dejar sola su casa, lo primero que debe hacer es poner a conocimiento de las autoridades policiales de su zona como medida de seguridad para evitar ser víctima de los ladrones, explicó la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Que comuniquen a la comisaría si van a ausentarse de las casas y también comunicar al vecino. Yo personal policial tengo la obligación de custodiar esa área de responsabilidad y el ciudadano debe estar seguro de su policía. Ante cualquier situación irregular, si el policía no está cumpliendo con la misión, también solicitamos que se formule la denuncia en contra de manera que se puedan tomar las medidas. La funcionaria policial también recomendó a las personas no publicar información a través de sus redes sociales, porque existen delincuentes que se valen de estos medios para delinquir. Por redes sociales estamos alzando de que cobramos el sueldo, cobramos el aguinaldo, que el fin de semana vamos a viajar y vamos a venir dentro de 15 días. Pasamos informaciones en donde creemos que solamente la familia y el amigo ve esa información, pero hay gente inescrupulosa que se valen de estos, investigan las redes sociales y tienen estos datos y son víctimas de hechos punibles. Otra recomendación muy importante es no dejar a sus mascotas sin alimentos y sin agua durante los días de ausencia en el hogar. El año pasado tuvimos casos de pedidos de auxilio a través del 911, en donde quedaban perros atados por más de 3-4 días con las temperaturas que tenemos en estos días, sin alimento y sin agua. Entonces es una dificultad porque la patrullera llega hasta el lugar, ve a un animal pidiendo socorro prácticamente y no podemos dar intervención porque la casa está toda cerrada. Con imágenes de Jaime Bocha informó Claudio Genes para ABC Color.